Buenas tardes a todos mis hermanos, estaba de que si paso o no paso, si tengo que pasar a darle gracias al Señor por este día, por que mis hijas están aquí, Ángel está aquí. Angelito nadie te trajo, el que te trajo fue el Señor, no te trajo mi esposo, no te traje yo, te trajo el Señor y espero que este no sea ni el primero ni el último, que siempre te acerques y busques del Señor como te he compartido siempre. Y pues darle gracias al Señor por una semana más, que aunque tenemos pruebas en el transcurso de la semana, pruebas, caídas, pero que ahí está el Señor con nosotros, porque Él todo lo puede, porque Él en su palabra no se equivocó, dice que vengamos a Él los que estemos trabajados y cansados, que Él nos hará descansar. Y me gozo al oír hablar, compartir a mi hermana Sonia, porque es verdad, lo que uno no puede hacer, el Señor todo lo puede hacer, que aunque a veces nos sentimos así, y en esas pruebas que vienen y que a veces tenemos, cuando a mí me comparten eso, yo me gozo y les comparto y les digo, no se desesperen con esas pruebas, aquellas hermanas que estén pasando por esas pruebas, que son hermanas en Cristo y que a veces sienten que ya no pueden caminar, que la carga es pesada, no, sigan adelante porque lo que nosotros no podemos hacer, el Señor no puede hacer, todo se puede con Él, simplemente que escuchen a todas aquellas que no han venido en arrepentimiento al Señor, el Señor te da este día el plan de salvación, yo sé que muchas personas los están viendo y que una vez que vienes al Señor, el Señor va a caminar contigo, a veces dice uno que para todo usamos al Señor, el Señor vive en mí, y que si Él vive en mí, pues Él va a estar en todos mis business, en todo el transcurso del día, en lo que yo camine, en lo que yo haga, Él va a estar ahí, y le doy toda la gloria y toda la honra a mi Señor Jesucristo, a aquellas que tengan esas pruebas, otra vez vuelvo a esto, que todo es para bien y para aprender, que con Dios todo se puede, tengo unos conocidos por ahí que están pasando por pruebas y yo les comparto y les digo, que todo lo que, esas pruebas que vienen, es para algo bueno, viene algo bueno detrás de esas pruebas, viene algo, ah Señor, yo me gozo cuando pasan cosas así, porque yo sé que detrás de esas pruebas viene, viene algo, el Señor tiene un propósito para cada uno de los que estamos pasando por esas pruebas, es mi hermana la que va a ver este video, yo lo sé que lo va a ver, tiene su familia ahí que están pasando por pruebas, yo le digo a mi hermana, échele para adelante, el Señor todo lo puede, y Dios sabe porque Él está dando esas pruebas ahora en su casa, porque Dios tiene un propósito para usted y para su familia, y solamente le digo que el que se agarre de la mano del Señor, que Él es el que le va a ayudar a salir de ese problema que están pasando, Señor, toda la gloria y toda la honra sea para mi Señor Jesucristo, que así sea un dolor que tú tengas, un dolor de cabeza, un dolor de huesos, el Señor te lo quita, te lo quita, y que si a veces pasan esas cosas es porque a veces nos alejamos del Señor, a veces nos estamos alejando de Él, y qué pasa cuando vienen esas pruebas, te arrodillas más tiempo, ahí de rodillas, a pedir al Señor misericordia, amor, y decir Señor, ¿por qué tengo esto?, porque a veces no es nada más el dolor de enfermedad, es dolor de falta del Espíritu del Señor, de amor del Señor, y que una vez que te vienen esas dolencias, que de huesos, yo lo digo de mi persona, estuve un tiempo así con mucho dolor de huesos, de la rodilla, pero siempre que me voy de rodillas y le digo Señor, al final del día le digo Señor, aquí están mis cargas, mis dolores, todo lo que hay en mi Señor, limpia lo que nada de eso es mío, nada de eso es de usted, como dijo mi hermano, las enfermedades no son del Señor, el Señor quiere un cuerpo limpio, sano, para seguir trabajando en su obra, para seguir compartiendo la palabra, hace cinco años les voy a compartir esto, me habían encontrado un fibroma, que es un tumor, ya les había compartido una vez, pero ahora les comparto, porque siempre me agarré de la mano del Señor, y yo sé que Él está ahí, y que Él está trabajando ahí, y que sí, podrás tener la enfermedad, el tumor que los doctores te dicen, pero tú sigue fiel al Señor, sigue le pidiendo al Señor, que ese tumor se va a desaparecer, y se los digo por qué, porque hace cinco años, era el tamaño del puño de mi mano, me acabo de hacer un ultrasonido, y me dicen que está chiquito, todos esos tumores en lugar de que se hagan chiquitos, se hacen grandes, todos me dicen, está chiquito, se está haciendo chiquito, y yo digo, gloria a Dios, porque yo me puse en las manos del Señor, en ese tiempo a mí me querían operar, me querían sacar la matriz, y un día antes de que me fuera a operación, creo que hasta era mi hija, que le dije, canceleme esa cita, me llamaron y me dijeron que para el otro día tenía la cirugía, y así dije, no, yo no puedo poner al hombre primero que a mi Señor Jesucristo, porque Él todo lo puede, porque yo creo en sus milagros, yo creo, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pues le dije, canceleme esa cita, yo no quiero operarme, si de mis hijas de nadie me hizo cesárea, yo sé que ahora me iban a abrir la panza, que iba a estar tirada en el hospital, que iba a estar tirada en mi casa, dije, no Señor, no, yo no quiero esto, y me puse las manos de ir para adelante, y dije, ahí está, o sea, el problema ahí está, pero el problema ya es del Señor, si tú te pones tu confianza, Él va a trabajar en ese problema, y apenas ayer me dijeron que en lugar de hacerse grande, está chiquito, gloria al Señor, le doy toda la gloria y toda la honra a mi Señor Jesucristo, porque, pues está trabajando, yo sé que está trabajando, y Él sabrá cuándo lo va a desaparecer, pero yo sé que lo va a desaparecer, gloria a Dios, le doy toda la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, que está con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que llegar a las bodas del Cordero, sigamos para adelante, y no desmayemos por cualquier cosa, hermanas, no desmayemos, sigamos para adelante, el Señor quiere mujeres valientes, valientes, guerreras valientes de verdad, para que sigamos adelante, llevando su Evangelio, a donde quiera que Él nos quiera mandar, le doy toda la gloria y toda la honra a mi Señor Jesucristo, gracias Señor, la gloria es de usted, Amén. ¡Amaluyas! Amén. ¡Amaluyas! ¡Amaluyas, Señor! Amén. ¡Amaluyas! ¡Gracias!